¿Sabe qué quiero? Que usted sea mi co-equipera, que usted y yo presentemos en voz baja. ¿Qué? Yo fui a despedirme de Rico. Su hija es la más boba del mundo. ¿Por qué? ¿Porque es sincera? ¿Porque dice la verdad? ¿Porque es franca? No. En el desarrollo del segundo avance de la novela Rico de Canal RCN se profundiza en las tensiones entre los personajes principales y se revelan nuevas intrigas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos. En este avance se destapa el enfrentamiento entre Ricardo y Michelle debido a la misteriosa desaparición ocurrida mientras estaba con Rico. Ricardo sospecha que Rico está involucrado y confronta a Michelle al respeto. Michelle, sin tapujos, confiesa haber tenido una relación íntima con Rico y haber engañado a Ricardo con él. Esta revelación deja a Ricardo devastado y confundido, sin comprender por qué Michelle decidió traicionarlo de esa manera tan sucia. Mientras tanto, la presencia de Evaristo Rendón, conocido por sus acciones corruptas y su historial turbio con los Urán, sigue generando controversia. A pesar de las advertencias y los antecedentes oscuros de Evaristo, Berenice considera seriamente la oferta de trabajar como presentadora en su programa de chismes. Esta decisión no es bien recibida por Araceli, quien desconfía de las intenciones de Evaristo y teme por la seguridad y reputación de Berenice. Aunque algunas situaciones parecen desalentaduras, existe la posibilidad de que Berenice tenga un plan secreto para desenmascarar a Evaristo y revelar sus verdaderas intenciones. Por otro lado, Sofía se ve afectada por la traición de Michelle, ruina de su novela romántica idealizada. Está furiosa por el hecho de que Michelle haya confesado su infidelidad a Ricardo, lo que pone en peligro su relación y sus sueños de un amor perfecto.